Ladies, ladies, gentlemen, welcome to my fans. Miro desde el VIP, tiene un guillén voltal pa' mi que está capaz de volar, no sé si soy ya mi compañera, pa' mi que somos como dos almas, a volarme lo alto. Yo te veía como una fantasía, quiero la maestría de tu anatomía, en un parreo de eso que se sube intenso, tenso. Sube pa' que ya te cacho el triki, bien loco como un hippie, fumando creepy, terminamos en mi casa chilling. Sube pa' que ya te cacho el triki, bien loco como un hippie, fumando creepy, terminamos en mi casa chilling. Amigo, pa' que un rato tienes que ser lombe, te toca el pesado y duro, ma, como son del super hombre. Te voy a comer la compel, baja pa' acá abajo pa' cazar un powder. Vente muñequi, sácate la diadema, que te voy a dibujar por encima un esquema, ve como yo te lo pongo de embrema, póntalo, póntalo, como si nadie te viera. Ponte el perfume que me hechiza, y ponte algo chiquito fino de leoniza, a mi no me metes miedo con esas uñas postizas. Oye, después de la acción termina metis. Sube pa' que ya te cacho el triki, bien loco como un hippie, fumando creepy, terminamos en mi casa chilling. Usted es bella como una fantasía, quiero la maestría de cronatomía, un perreo de eso que se suena intenso. Este tipo de bomba es de acero, esto es que aguanta todo tipo de aguacero, yo tengo el medio casero, un poquito de bongo pa' tapar esa agujera. Con un ruido super natural, que esta tubería piensa recto par, a que te enseño como se debe usar. Aguí, talo, muévelo, póntalo. Ponte el perfume que me hechiza, y ponte algo chiquito fino de leoniza, a mi no me metes miedo con esas uñas postizas. Oye, después de la acción termina metis. La miro desde el VIP, tiene un guía mortal pa' mi que toca padre. Te voy a la nota, si soy yo mi compañera. A volar por lo alto. Usted es bella como una fantasía, quiero la maestría de cronatomía, como un perreo de eso que se suena intenso. Los emperadores. Estenso. Ey, oh, oh, oh. Y este cachotricki. Te mangé ya. Bien loco como Mippy. Rrrr, fumando trippies. Terminamos en mi casación. Ey, oh no. Y este cachotricki. Te mangé ya. Bien loco como Mippy. Ah, fumando trippies. Terminamos en mi casación. Mami, sube pa' acá. Ey, sube pa' acá, que conmigo no te busca na', conmigo no te busca na'. Oye, nosotros somos Galantik y la Tose, los emperadores, la G, la K y la T, memorízatelo bien porque chamaquito y to' matando la liga y esto es el mi tiempo, nosotros los emperadores, Super J, Vamos ya, The Dice Music, High Flow, High Class Family, ante ustedes los mejores, los emperadores. ¡Gracias!